y que una buenos días ya estamos ya vamos a empezar lo que es este recorrido de esta aventura esta pequeña aventurilla y no sé de qué lado creo que de acá vamos a empezar con esta gran aventura son las puertas para las seis de la mañana sólo es para empezar a presentar el vídeo para que se empiecen a agarrarle esta confianza esta idea y bueno ya estamos avanzando ya estamos empezando el recorrido todavía no voy a decir a dónde vamos a ir creo que quiero que por ustedes mismos se den cuenta hacia dónde vamos a estar y pues bueno espero que les agrade que les guste y que me acompañen en esta aventura mientras yo me voy a dar un sueñito me voy a acostar un rato en lo que empezamos en lo que llegamos y pues nada creo que sería todo va por el momento quiero que se agarren un café algo para que se puedan acomodar y disfruten de este recorrido que va a durar casi todo un día todo un día que lo tengo planeado así que no se me ocurrió que más decir solo que estoy desvelado y pues ya es todo creo que aquí lo cortaré y mientras prepárense para lo que viene bueno ya es todo sale bye bye y 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 buenos días otra vez ya estamos aquí ya llegamos a lo que es nuestro destino estamos esperando que bajen toda la gente empezar el recorrido de esta gran aventura realmente siento que va a ser un caminito algo largo va a ser un caminito de aquí para allá pero la idea es estar al 100 al tanto activo como tiene que ser el sábado y mi primer sábado de vacaciones si tengo que disfrutarlo al 100 pero bueno espero que ustedes se diviertan conmigo compáñenme y disfruten de este recorrido que sé que les va a gustar sé que les va a gustar sale hasta entonces nos vemos en un rato chau chau un rato chau Bueno, bueno, ya estamos aquí en la ruta, ya bajamos, ya vamos a descansar un rato en lo que todos se preparan, en lo que todos salen, en lo que todos se alistan, para empezar esta gran aventura, ¿no? Estamos aquí en el hotel de las Grutas de Tulantongo, acá atrás está el hotel, las habitaciones y todo el rey. Que del cual tú puedes disfrutar cada vez que vengas aquí. Si vienes en excursión te van a pedir un poco de efectivo para que te vengan a trasladar aquí. Y de aquí te van a llevar a las Grutas de Tulantongo y de las Grutas hasta arriba, donde te dejaron el camión. Te van a cobrar 20 pesos más, así que no es mucho para disfrutar un día, un fin de semana, en pareja, en amigos, etc. Está muy chido, está muy chido. Pero no voy a contar más hasta que esté descubriendo más de este lugar. Bueno, amigos, estamos caminando más, estamos buscando un poquito más de lugares aquí para poder descansar un rato y empezar a disfrutar del agüita que tenemos aquí en las Grutas. Y pues bueno, estamos buscando lo que es algo para descansar. Vimos un gran puente allá. Creo que ahí quedarían unas bonitas fotos, unas chulas fotos. Y desde aquí quedaría otra. Esca. Hey, qué onda, amigos. Espero que no se molesten tanto con el audio que ahorita quita el micrófono. Debido a que nos estamos moviendo de un lado a otro, nos metemos a la picada, tenemos que estar guardando constantemente la cámara, así que si escuchan un poco de ruido externo, no pregunten por qué. Y por allá de ese lado donde ven a la gente pasar y todo el rollo, es donde está como una pequeña cueva que cae muchísima, muchísima agua. Obviamente todo el agua es natural, todo lo que cae. Y realmente me gusta, me está agradando este lugar. Creo que voy a volver a venir algún día. Y todo está perfecto. Estamos no muy altos, como pueden ver. Tenemos ese paisaje hermoso de allá. Este puente de acá. Me gustaría unas fotos aquí, pero realmente no se puede porque hay mucha gente. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí en lo que es estas bonitas albercas, las albercas, puede decirte aguas, aguas termales. Y de fondo tenemos un gran paisaje que estamos apreciando debido a que vamos a cambiar un poquito más. Vamos a hacerles conocer lo que son las grutas para aquellos que no las conocen. Les puedo decir que estoy disfrutando de estas bonitas vacaciones, de este bonito paisaje. Y bueno, acabamos de entrar a lo que son unas cuevas en la parte de allá abajo. Vas a pasar por unas escaleras que se mueven, de hecho ya lo pasé. Y bueno, es lo que llevamos de recorrido. Vamos a avanzar más en una hora, vamos a caminar un poquito más. Y ahora sí nos vamos a meter a lo que son las cuevas, a lo que son las aguas termales. ¿Tuna? A lo que son las grutas. Y bueno, es lo que tenemos hasta hoy en el reporte. Espero que estén disfrutando de estas fotografías, de estos paisajes, igual que yo. Pero bueno, sigan disfrutando de este recorrido conmigo. Es una cosa. Sigan disfrutando de este recorrido conmigo. Y nos vemos en otra emisión próximamente. Bueno, en una hora. Chao, chao. Ya cortale. Chao. 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 Bien, esto es lo que tenemos de las grutas acá, ¿ya estás grabando? Esto es lo que tenemos de las grutas, a esto le llamo magnífico, o sea, tenemos arriba, tenemos abajo, y wow, en serio que wow. Vamos a intentar grabar todo. ¡Gracias! Realmente estoy impresionado con esta naturaleza que tenemos aquí encima, está muy oscuro, pero es genial, no me lo respondes, me hablamos sobre ella, pero bueno, está muy genial todo lo que estamos danzando y lo que estamos viviendo, está demasiado genial. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que ya hasta aquí terminó mi video, ya hicimos todo lo que tuvimos que hacer en este recorrido, espero que lo hayan disfrutado, realmente yo lo disfruté, estoy emocionado, estoy bien pinche rojo como un jitomate, igual que ella, gracias a ti estoy viviendo esta experiencia, así que no tengo que preguntar cómo te la pasaste, pero lo voy a hacer. ¿Cómo te la pasaste? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Gracias! ¡Súper genial el agua! Realmente sí, porque en ese túnel donde vimos los murciélagos, donde vimos todo, hasta las cucarachas, hay como que un remolino al final de todo, que literal te lleva y realmente no se sabe hacia dónde, me imagino que te lleva... Bueno, ahora en vez de subir vamos a bajar, tenemos que llegar a donde estuvimos, de dónde venimos y ya necesito un corte de cabida. Bueno, algo que tengas que decir ante el pequeño público que ya te ha visto y te vuelve a ver... Les recomiendo las frutas. México. 100% México y naturaleza mexicana, eso es lo más hermoso de nuestro país, nuestra naturaleza que tenemos. Bueno, espero que les haya gustado, denle manita arriba, suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, sépase que estoy preparando la historia de la fotografía, ya que algunos me lo han pedido y yo los voy a complacer y a los que les vaya a gustar, pues voy a estar ahí por mí. Compartan este video y hagamos grande esta familia fotográfica, gracias a ustedes. Pues ya es todo, espero que nos veamos en otra emisión. Hasta la próxima. ¿Algo que decir? Una despedida. Que tengo que bajar muchas escaleras. Pero está genial, suscríbanse. Chao, chao. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días en la hora que me estés viendo. Yo estoy aquí ya por según la vez terminando el video. Este va a ser el alternativo al anterior. Espero que se la hayan disfrutado, que les haya gustado, que hayan pasado genial, que se la hayan pasado de lujo en este día tan maravilloso. Pues yo la verdad estoy muy emocionado, estoy feliz, me voy de aquí con una gran sonrisa, debido a que disfruté muchísimo la naturaleza, disfruté muchísimo las aguas termales y las cuevas, o sea, todo lo que mantiene México, todo lo que mantiene todavía, ahora sí que México, estoy feliz de que esto se mantenga así y que así se siga manteniendo por los siglos de los siglos. Todo el fondo panorámico, montañas, nubes, cielo, todo lo que tenemos atrás es increíble. No son paisajes que uno percibe, que uno puede observar. Si les haya gustado, no olviden darle en la campanita para que les llegue notificación de que ya subí un nuevo video, suscríbanse, compartan, denle manita arriba porque este, como este y va a haber mucho más, si así ustedes lo desean, les agradezco a todos los que me han estado apoyando, a todos los que han estado aquí conmigo, ayudándome a crecer este canal, porque sin ustedes esto no estaría siendo posible, ¿vale? Yo me despido, aquí dejo este video cerrado, los quiero mucho, un abrazo fuerte y ahora sí, sin más vueltas, sin más preámbulos, chau chau. Gracias por ver el video.